Para Adoc, soy Agustín López Acosta, de Gran Canaria, comparto mi poema, La Guerra. Salten al agua, saltea la playa, corriendo por la arena, dejando atrás mis huellas, las cadenas, el terror de la otra orilla de donde vive la guerra. Trepando a la montaña para poner una bandera, gritando, no a la guerra. La bandera es transparente, no tiene color, fuerte convicción, no a la guerra. Todos los gritos, espanto, dolor, están juntos, llantos, los señores de la guerra van a la par. Por el mal, la pena, la tristeza, dominan el carbón, el motor, gas, la gasolina, carece de humildad y amor a la vida.